Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Como vayas gamer, que tal, como estáis, como lleváis los primeros días del año Yo la verdad que bastante bien, muy tranquila y muy contenta con todo lo que está pasando en el canal Así que quería daros las gracias porque estamos petándolo, Animal Crossing lo está petando Así que muchas gracias a todos Hoy vamos a hacer un video de las criaturas marinas nuevas que llegan en enero Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, vale Y bueno, hoy igual subo otro video, pero para subir otro video tenemos que hacer un reto de llegar a 200 likes en este video Si llegamos a las 8 de la tarde subo un segundo video de disfraces de Animal Crossing que os va a encantar Así que ahí os lo dejo Y os recuerdo a todos que os suscribáis al canal, que me estáis ayudando muchísimo Somos 16.700 cobayitas, estamos creciendo mucho Y me encantaría que antes de que acabara el mes de enero Fuéramos 20.000 cobayitas Así que suscríbete que es gratis y me ayudáis mucho Y no me voy a enrollar más Y vamos a hablar de las criaturas marinas nuevas que llegan en enero En Animal Crossing New Horizon, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur Pues a ver, he de deciros que en el hemisferio norte este mes es una burria Porque no hay peces nuevos, no hay bichos nuevos y tampoco hay criaturas marinas nuevas Pero bueno, tampoco viene mal porque así podemos aprovechar para completar Capturopedia O para conseguir recetas, que recordad que las de navidad las tenéis disponibles hasta el 6 de enero Y las de iceberg las tenéis disponibles hasta el 26 de febrero Así que tenéis días este mes para tranquilamente conseguir recetas Y haceros con la Capturopedia Vamos a repasar algunas criaturas interesantes que hay en diciembre Que por si acaso aún no la habéis conseguido La verdad es que todas estas son bastante fáciles Por ejemplo, las vieiras, para los que sois nuevos en el juego Os interesa porque con ello desbloquearéis a Pascal Que es una nutria, aunque para mí es una foca Pero es una nutria Y os dará perlas y recetas de sirena, ¿vale? Así que bueno, eso para los nuevos os viene muy bien Luego, por ejemplo, tenemos el pulpo que no está mal La ostra, pero bueno, son bastante fácil Los que tenemos así un poco más complicados Puedo deciros que el básquet de Venus, la cesta de Venus Es de los más complicados junto con el taclobo Y el isópodo de conseguir, ¿vale? Así que si veis algo que corre mucho Es la básquet de Venus, ¿vale? La cesta de Venus Seguro, así que aprovechar este mes para conseguirlo Porque viene bastante bien Luego tenemos también a lo mejor un poco más complicado El Red King Crab, que es el cangrejo este grandote Se mueve bastante rápido Son 8000 bayas Que no es tontería para venderlo O sea, de verdad, si estáis un buen rato Cogiendo criaturas marinas En plan dos horas, os forráis de vallas Porque normalmente suelen tener precios bastante altos Como veis Y es mucho más rentable conseguir criaturas marinas Que otro, que bichos o peces Para conseguir vallas rápidos Sobre todo para los que empecéis ahora En enero con el juego, ¿vale? Luego tenemos aquí el cerdito de mar Que este bastante complicado Porque se mueve muy, muy, muy rápido Y bueno, también tenemos el cangrejo este Que es Snow Crab Que es el cangrejo de la nieve Creo que se traduce Y se mueve muy rápido Como veis, tenemos bichos que Valen bastante dinerito a nivel general O sea, es que 1000, 1000, 1000 Hasta los más fáciles Son 1000 y pico Estos que son los más comunes Son 600 o 500 bayas Pero es que las mariposas más comunes Que son las que vemos revoloteando Son 100 bayas O sea, que ya solamente por esto Nos podemos forrar Y aprovechar para hacer dinerito Por ejemplo Los que sois nuevos Y los que no sois nuevos Para terminar de pagar la hipoteca O por si queréis Necesitéis bayas Para pagar cosas en nocazón O lo que queráis Así que aprovechad este mes Para hacer dinerito Que igual en las próximas actualizaciones Lo que nos pida Tom Nook Será pagando bayas Que no lo descarto para nada Bueno, y tener en cuenta Que hay dos bichetes Que desaparecen al final de enero Y tenéis que haceros con ellos En el hemisferio norte ¿Vale? El avalón Que es este molusco Que es bastante fácil Si no lo habéis conseguido ya Y la langosta Que son 4500 bayas Es la sombra Es grande Se mueve muy rápido Y está disponible todo el día Esta es la ventaja de este Que al final En cualquier momento Que te pongas a pescar Lo puedes llegar a conseguir Así que Yo creo que lo tenéis Bastante fácil El mes de enero Para conseguirlo todo Y vamos con lo nuevo Que llega en enero En el hemisferio sur La verdad es que tenéis Cositas interesantes Tenéis a la medusa Que es bastante fácil De conseguir Y bueno No creo que os resulte complicado Porque está disponible Todo el día Se mueve muy despacio Y la sombra Es chiquitita Luego tenéis El isópodo gigante Que este Es muy difícil O sea Muy muy difícil Pero no os preocupéis Porque aquí arriba Os voy a enseñar Un truco Para capturar Todas las criaturas marinas Y que no se os escape ¿Vale? Tenéis que buscarlo En este horario De 9 am A 4 pm O de 9 pm A 4 am Yo os recomiendo En el horario de la tarde Porque hay menos Criaturas marinas Que spawnean Sobre todo A partir de las 10 11 de la noche Y yo creo Que os va a resultar Mucho más fácil De conseguir Y luego tendremos El cangrejo cacerola Que este Mola un montón Porque Lo podéis conseguir Y decora las playas Que queda bastante guay Yo tengo como una zona industrial Con Un cangrejo cacerola Y unas algas wakame Que queda súper chulo Es muy fácil de conseguir No creo que se os complique Solamente buscarlo En sombras mediana De 9 de la tarde A 4 de la mañana Así que No os preocupéis Porque lo tendréis Fácil Y luego Bueno El que se va Al final del mes de enero En el hemisferio sur Es el alga wakame ¿Vale? Que es esta de aquí Que es muy fácil De conseguir ¿Vale? Vais nadando Y es que os sale Os va a salir O sea Si no Es como la lubina O la perca ¿Vale? Del río y del mar Es muy fácil De conseguir ¿Vale? Entonces bueno Luego tenéis otros bichos Además disponibles Pero bueno Si ya habéis estado jugando Mesa mes Los tendréis capturados Y a todos seguramente Lo más difícil este mes Si tenéis el isopodo gigante Así que os deseo Mucha suerte Y sobre todo Mucha 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 Paciencia A todos vosotros Para conseguirlo Bueno pues Estas son todas Las criaturas marinas Nuevas Que llegan Que llegan en enero En Animal Crossing New Horizons En el hemisferio norte Y en el hemisferio sur La verdad es que ya va quedando Pocas cosas Novedades Que enseñarnos En el juego Pero bueno Yo espero que el 2021 Sea un buen año Para Animal Crossing Y que haya muchas actualizaciones Y sobre todo Estoy deseosa De ver que pasa En el mes de marzo En Animal Crossing New Horizons Así que nada Dejarme un buen like Si no lo has hecho ya Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí aparece Más contenido interesante Así que Nos vemos En un próximo vídeo